¡Hola mis amores! Bienvenidos a su canal favorito El día de hoy vamos a trabajar con este hermoso diseño de pulsera Y vamos a aprender a realizar el nudo corredizo Muy bien, así que les invito a que me acompañen para que realicemos este hermoso diseño juntos Comencemos Para realizar nuestra hermosa pulsera vamos a necesitar los siguientes materiales Cordón, cola de ratón o rabo de ratón Vamos a estar utilizando una tira de 90 centímetros Y dos tiras de 70 centímetros en dos tonos diferentes Blanco y morado Muy bien, comencemos Para empezar vamos a tomar nuestra tira de 90 centímetros Vamos a unir las puntas para encontrar el centro Y acá vamos a realizar un nudo simple Muy bien Vamos a dejar una distancia de 12 centímetros Y vamos a realizar otro nudo simple Si tienes alguna duda deja un comentario Y dejamos 12 centímetros más Para realizar el último nudo simple Muy bien Esta es nuestra tira central de la pulsera De este nudo a este nudo vamos a realizar el tejido Para eso vamos a utilizar una carpeta como esta Esta es una carpeta con gancho Y acá vamos a sostener nuestra pulsera Hasta el segundo nudo De esta manera Y en la parte de abajo La vamos a sostener bastante firme Con la ayuda de un ganchito como este Muy bien Acá podemos comenzar el tejido Para eso vamos a tomar Nuestros dos cordones de 70 centímetros Y vamos a unir las puntas Utilizando Nuestro encendedor Quemamos las puntas Y las unimos de la siguiente manera Muy bien Antes de comenzar a tejer Vamos a utilizar lo que tengamos a la mano Un labio, un bolígrafo En mi caso yo voy a usar este marcador Lo vamos a colocar por debajo De la tira central de la pulsera Para que al momento de tejer Y pasar por debajo de esta Se nos haga mucho más fácil Muy bien Ahora si Vamos a comenzar con el tejido Vamos a cruzar nuestras tiras por debajo Si tienes alguna duda Deja un comentario Muy bien Y vamos a realizar lo siguiente La tira morada Va a ser esta figura Ven Un arco Mientras que la tira blanca va a pasar por encima de esta Por debajo de las tiras centrales Y va a salir por el arco de la morada Si tienes alguna duda Deja un comentario Muy bien Realizamos el primer nudo Este nudo es el nudo rizo Y ya tenemos el primer punto Muy bien Pero ahora vamos a combinar Dos nudos Ya hicimos el primer punto Que es el nudo rizo Ahora el segundo Lo vamos a hacer de la siguiente manera La morada pasa por debajo Y hacia arriba Quedando encima de la blanca Esto es muy importante Y la blanca va a pasar por encima Y va a entrar por esta argolla de acá Este nudo que estamos haciendo Es el nudo plano Como pueden ver Estamos combinando dos nudos Nuevamente la morada Por debajo Y hacia arriba Recuerden Importante Tiene que pasar por encima de la blanca La blanca pasa por encima De la tira central de la pulsera Y entra por esta argolla de acá Bien Ya tenemos El singular nudo plano Y este Es el tejido que vamos a realizar Un nudo rizo Un nudo plano Nuevamente viene el nudo rizo Nuestra morada Hace la figurita La blanca pasa por encima De esta figurita Por debajo De las tiras central De la pulsera Y sale por la argolla de la morada Bien Y cerramos Ya tenemos nuestro nudo rizo Y ahora nuevamente El nudo plano La morada pasa por debajo Y hacia arriba Y la blanca pasa por encima Y entra por la argolla Esta combinación De dos tejidos Es muy bonito En este tipo de pulsera Así que Les invito a que la realicen Y me dejen en los comentarios Cómo les ha quedado Qué les ha parecido Esta combinación Muy bien Una vez que realicemos El nudo plano Borremos nuevamente Con el nudo rizo Recuerden que Para este tipo De pulsera Estamos utilizando Cordón Cola de ratón O rabo de ratón Estamos utilizando Una tira De 90 centímetros Y dos tiras De colores combinados De 70 centímetros Realizamos el nudo rizo Y continuamos Aunque este tipo De pulsera También lo pueden realizar Con otro tipo De cordones Como lo son El cordón encerado O piel de serpiente O incluso También lo pueden realizar Con cordón para cor Yo acá estoy utilizando Dos tonos Una combinación De dos colores Morado y blanco Déjenme en los comentarios Qué les parece Esta combinación O en qué combinación Les gustaría realizar Este tipo de pulsera Y recuerden Que si tienen alguna duda También me lo pueden dejar Abajo en los comentarios Una duda O una pregunta Con gusto Les voy a responder Muy bien Nuevamente El nudo Plano El nudo les invito a que la realicen en los comentarios como les ha quedado que les ha parecido también me gustaría saber de qué país me están observando que déjenmelo en los comentarios de qué país me observas así vamos a ir continuando el tejido miren qué bella pulsera miren qué bello tejido bien este tejido lo vamos a ir continuando hasta que lleguemos a este nudo de acá no 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 yo no 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 ni nada no 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 no, no 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 Bien, ya aquí vamos a terminar, vamos a realizar el último nudo plano, recuerden, por debajo y hacia arriba, el blanco entra por acá. Muy bien, ya hemos terminado nuestra hermosa pulsera, vamos a liberarla de la carpeta. Y podemos observar como nos ha quedado, miren que linda. Acá simplemente vamos a cortar lo sobrante de ambas tiras y lo quemamos y sellamos con el encendedor. Bien, para finalizar simplemente le vamos a hacer el nudo corredizo o nudo final. Para esto vamos a cruzar las tiras una al contrario de otra, como la tengo yo acá. Y para apoyarnos vamos a utilizar la misma carpeta con gancho. La vamos a colocar de la siguiente manera. Justo acá vamos a realizar el nudo. Para eso vamos a utilizar una tirita de 20 centímetros del mismo material cola de ratón. La vamos a pasar por debajo de la tira central de la pulsera. Vamos a unir las puntas, encontramos el centro y vamos a realizar un nudo simple. Una vez que tengamos el nudo simple, podemos iniciar con el nudo corredizo. Como se realiza, bueno, esta pasa por debajo y hacia arriba y esta pasa por encima de esta y entra por esta argolla. Como pueden observar es el mismo nudo plano, el que utilizamos como nudo corredizo. Ahora, esta pasa por debajo y hacia arriba. Recuerden, muy importante, tiene que quedar por encima de la otra. Y esta pasa por encima de estas y entra por acá. Por debajo y hacia arriba, vamos a hacer el último nudo, esta por debajo y hacia arriba, esta por encima y entra por acá. Y listo, ya tenemos nuestro nudo corredizo terminado. Liberamos nuevamente de la carpeta y nos aseguramos de que nuestro nudo funcione correctamente. La pulsera cierra y abre. Ya aquí simplemente cortamos lo sobrante en ambas puntas y sellamos y quemamos con el encendedor. Y listo, mis amores. Nuestra pulsera con nudo corredizo está terminada. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado.